Cayetano Toapanta, comerciante del Centro Comercial Plaza, 15 de mayo, fue elegido padre símbolo. El burgo maestre Ramsés Torres, leñó la cinta al representante de los padres de la Plaza Comercial. La elección se realizó para celebrar el próximo domingo, el Día del Padre. Yo quiero pedirle realmente un aplauso entrañable para este hombre que hoy se proclama padre símbolo. Esto demuestra que este Centro Comercial, que esta emblemática Plaza 15 de mayo, siente que somos y que realmente nos hemos comprometido en ser una familia, una familia de esta tierra añorada. Y es el momento en el que hoy me permiten proclamarle a don Cayetano, como padre símbolo, que él sea quien realmente nos dé muchas veces las sugerencias, los consejos, para que sigamos juntos, para que sigamos como una familia, para que nuestros niños, nuestras niñas, vayan creciendo en este hogar. Los comerciantes aprovecharon para agasajar por adelantado al jefe del hogar, la presencia del alcalde Ramsés Torres, Paulina Fuentes de Torres, presidenta de Acción Social, María José García, reina de Guaranda, Armita Hidalgo, concejala del ilustre municipalidad, fue elogiada por los vendedores del nuevo Centro Comercial, por lo que se sienten representados, según manifestó Hernán Lizano. El acto al que asistieron todos quienes ocupan la Plaza 15 de mayo junto a sus familias, estuvo amenizado por los conocidos artistas del medio musical. Imágenes de Gladys María Yomiguano para Guaranda TV, Pati Coloma.